Ecoradio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Buenas noches, mi nombre es Patricia Díaz y hoy estoy muy, muy feliz de inaugurar este programa que se llama Viviendo tus sueños aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Este programa está inspirado, obviamente, en mi vida y en todas esas personas que he ido conociendo en mi camino que hacen una diferencia en este planeta, que no importa cuáles son sus circunstancias, no importa lo que tengan que hacer, no importa lo que hayan pasado en la vida, no importa lo que otros le hayan dicho, igual ellos han elegido y han hecho lo que han querido y han logrado muchas cosas, no solamente para ellos, sino también para el planeta y para muchas otras personas, para las mascotas, en sus empresas, en las relaciones, bueno, realmente son unos triunfadores en todos sus campos y han comenzado de muchos de ellos de la nada, como decimos acá, e incluso conozco muchas personas que aún hoy en día todavía no saben usar un computador, no saben usar un Facebook, un Instagram y aún así son unos empresarios geniales y además son unas personas geniales. Entonces, es cuando comenzamos a ver que no necesariamente bajo ciertas circunstancias o bajo ciertos parámetros podemos crear cosas o podemos lograr lo que queremos, sino realmente que lo único que requerimos para lograr todo lo que nosotros queramos es tenernos a nosotros mismos y elegir, elegir ir más allá de nuestras limitaciones, ir más allá de los límites que otros nos han colocado e ir más allá de los límites del planeta. Así que hoy estoy muy feliz, muy honrada, muy agradecida con la vida, agradecida con Dios, agradecida conmigo mismo por esta creación que sé que le va a dar la oportunidad a muchas personas de ser una inspiración para que otras personas también cojan ese impulso y se den cuenta que sí es posible lograr lo que muchos creemos que es imposible. Así que gracias a ustedes por estar aquí hoy, gracias a todos los que nos están viendo hoy, a los que también dicen sí a esta nueva propuesta y obviamente gracias también a todos los que nos van a ver en el futuro. Y para comenzar este programa hoy tengo dos invitados súper especiales y cómo no comenzar este programa con mi partner, mi aliado César Cataño, el creador de Ecorradio y el que hace posible que cada día en sus diferentes programas, muchas personas también elijan más y mejores cosas para su vida. César, bienvenido al programa. Hola Patricia, ¿cómo estás? Realmente me sorprendiste cuando me invitaste al programa, cuando dijiste no, yo quiero que tú seas mi primer invitado en el programa, yo dije no, pero yo no, yo no soy protagonista acá, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos todos a Ecorradio, otra forma de hacer radio, normalmente casi siempre estoy detrás de... Eso te iba a decir, o sea, al menos un programa al frente, porque siempre estás atrás. O sea, qué rico tenerte aquí al lado mío. Patricia, sí, muchas gracias por la invitación, bienvenidos todos a Ecorradio, hemos venido trabajando ya, ya vamos a cumplir dos años, cumplimos ahorita el 7 de julio dos años de trabajo. Yo digo que esto es un sueño que se volvió un sueño en un momento en que mi otra partner, Fabiola Palumbo, veníamos trabajando en otra emisora en Conexión.fm y todo mi mundo de radio arrancó en la emisora del Poli, en el Politécnico Gran Colombiano, cuando fui profesora allí en el Departamento de Turismo. Allá aprendí al lado de grandes maestros como Erick Molina, el ángel de la radio, el maestro Álvaro Rodríguez, que me dio la oportunidad de entrar en este mundo de la radio. Te confieso algo, nunca me imaginé que fuera a hacer radio, nunca me imaginé. Entonces esto ha sido toda una aventura, muy chévere. Bueno, y en ese camino que has recorrido, cuéntanos un poquito al comienzo, cuando elegiste la dificultad, si creías, bueno, ya nos dijiste que no lo imaginabas, pero entonces, ¿cómo empiezas a crear todo esto? Sí, Pati, digamos que todo nace de un gran sueño. Yo trabajaba para una compañía que se llamaba Insel, que era la fábrica de electrodomésticos y ellos ensamblaban en Colombia los televisores Toshiba, y aires acondicionados Toshiba, entonces yo trabajaba allí como gerente de producto. Y una de mis labores era entrenar y capacitar vendedores. Yo regresaba de un viaje a Medellín de capacitar a la Fuerza de Ventas en su momento de cacharrería mundial, hoy en día el grupo Orbis, y yo venía pensando en el avión, me encantaría dictar ventas en una universidad. Pero realmente en Colombia, y no he visto en qué país del mundo dicten ventas, porque en ninguna universidad que yo conozca dictan ventas, dictan mercadeo, marketing, y lo relacionan con ventas, pero ventas, ventas como tal, no. Y hace cinco años un amigo de mi esposa en su momento me dijo, oye, están buscando en el polio del departamento de turismo a un vendedor que se le mida a dictar ventas. Estaban buscando, era eso. Un vendedor que tuviera toda la experiencia para enseñar a los muchachos a vender. Me dijo, usted se la midió, de una. Y ahí arrancó esa gran aventura. Entonces, ese sueño, yo soy una persona, no voy a decir soñadora, pero sí soy de proyectos, yo creo que mi alma está un ingeniero, soy un ingeniero de arte. Me encanta desarrollar proyectos. Además hemos visto lo que haces tan lindo para tu programa. Para todo, sí, en Corradio, digamos que, pues más adelante te voy a contar un poquito qué es esto en su alma. Digamos que en el polio tuve la oportunidad de desarrollar muchos proyectos, que eso también me generó muchos problemas. Porque lamentablemente estamos en un medio, en un país, no sé si sea en todo el mundo, pero la envidia es tenaz. Entonces, cuando ven que alguien… ¿En Colombia no pasa eso? No pasa, ¿no? No, no, no. Y lamentablemente yo digo que siempre a un emprendedor, algún HP le da una patada y lo manda para el carajo. En ese momento me dolió en el alma porque renuncié al polio. Allí arrancó ese radio con el programa de Apuntes de Turismo y realmente se convirtió en un… Estamos en vivo y en radio, así que las palabras… Ahorita la borramos, editamos… Por eso voy a Tepé. Y en el polio arranqué con Apuntes de Turismo, ese fue un proyecto que yo arranqué. Duró… Y todavía lo siguen emitiendo en el Politécnico, lo heredaron. Eso me generó muchos problemas con los profesores y lamentablemente me tocó renunciar. Pero digamos que yo vi que la radio era una oportunidad muy bella para muchas cosas, pero fundamentalmente para una, para aprender. Porque es que tú en todos los programas que haces, aprendes. Te llevas algo puesto. Algo te llevas puesto. Entonces para mí el hecho de estar aprendiendo todos los días es algo que me llama mucho la atención y me encanta. Y veía que los alumnos efectivamente me decían, Profe, definitivamente aprendemos mucho más en el programa de radio que en clase. Claro, porque… Esa es la práctica además. En la práctica. Y tenía que buscar, investigar geografía, historia, destinos, cómo voy, cómo llego y todo esto. Entonces digamos que en esas grandes ideas fue un laboratorio impresionante. Me retiró del poli y había un profesor de la universidad que tenía una emisora comunitaria que se llama conexión.fm. Y yo, bueno, Profe, me voy y me denuncio al poli porque ya las circunstancias nos ligan a eso. Quiero seguir haciendo radio. Y me dijo, mi emisora está a tus órdenes. Y allá arrancó una gran aventura. Allá logramos hacer cuatro o cinco programas de radio, divagar, hicimos… empezó lo mejor de todo, Viajeros 747, Mercadientas para Pymes, y hacíamos otro con unas niñas muy queridas, que ahorita no recuerdo el nombre, y arrancó una aventura allí. Y lamentablemente el profe nos comenzó a incumplir porque nosotros comenzamos a crecer, pero él no tenía la capacidad y la infraestructura para satisfacernos a nosotros. Entonces Fabiola Palumbo, que ha sido mi alcahueta en todo esto, me venía diciendo, profe, monta tu emisora, profe, monta tu emisora. Pero lamentablemente venía yo, venía yo, venía yo de una quiebra total, o sea, estaba sin un peso, que nadie me lo cree, porque no cree que uno tiene… No, pero durísimo. Y afortunadamente logré hacer un par de negocios y tomé la decisión de montar la emisora. En ese momento hablé con mi hijo Jaime Andrés, él es ingeniero mecatrónico, vive en Suecia, y allá tiene su empresa. Y yo, bueno, Jaime Andrés, si me apoyas, monto la emisora de mi hijo, cuentas con mi respaldo total. Entonces arrancó esta aventura que se llama Ecorradio, arrancamos hace dos años. En el camino logré conocer gente maravillosa que hoy en día son aliados súper estratégicos de Ecorradio, como es Daniel Mora. Daniel Mora es nuestra voz líder de la emisora, que es la persona que nos hace todos los vestidos musicales, hace todo el tema de cortinillas y la voz insignia de la emisora. Y con Daniel pues realmente le debo esta vida y la otra, porque tú sabes que una emisora sin cortinillas y sin esto no se puede hacer. Sí, claro. Y lo otro es haber logrado tener un equipo humano que se ha animado a hacer programas, porque arrancar una emisora sin dinero es muy complicado. Pero lo que hemos dicho en Ecorradio es que Ecorradio se tiene que convertir en la víctima del talento latino. Entonces yo a todos les digo, esto es un instrumento de promoción. Si vamos a mirar un poquito el MIS de mercadeo, tú sabes que la palabra promoción es mercadeo fundamental para cualquier actividad comercial. Entonces Ecorradio es eso, un instrumento de promoción. Y en eso vamos. Ok. Hablo mucho, ¿no? No, no, no. De eso se trata, ¿no? De escucharlos a ustedes, de escuchar gente del común que está logrando o que ya ha logrado muchas cosas y que además tiene también en proyección seguir logrando y seguir creando muchas cosas más, ¿no? Entonces de eso realmente se trata este programa. Y bueno, yo estoy muy honrada de que tú hayas aceptado la invitación y espero que muchísimas más personas como tú estén aquí conmigo. Sí, cuando tú me propusiste la idea de hacer este programa yo dije espectacular porque es la vitrina para la persona común y corriente que ha logrado sus sueños y que, cuéntenos, sobre todo que aprender, aprender de personas que han vivido la experiencia de tener un sueño y de lograrlo es un gran valor para todos. Yo creo que esa es una tradición, la tradición oral de que tanto hablamos que las comunidades, la gente va contándose sus cosas y muchas veces no se escriben, pues yo creo que aquí en Ecorradio va a quedar ese testimonio ahí. ¿Cómo hace uno para lograr un sueño? ¿Cómo hace uno? No, y esa es la idea, además porque todos usamos diferentes medios, o sea, todos los que estamos logrando nuestros sueños hemos tenido una forma diferente, así que para lograr los sueños no hay escrito un manual, ni hay escrito, ni hay una clase donde uno se pueda escribir. Hay diferentes técnicas en este planeta que nos enseñan cómo hacerlo, sin embargo, no hay una que uno pueda decir, sí, esta es la perfecta, o esta es la mejor, o sigue por aquí, simplemente, ¿qué le funciona a cada persona? ¿No? A uno nos puede funcionar de una manera, a otro de otra forma, pero lo importante es estar con esas personas, escucharlas y ver que todo lo que queramos hacer, lo podemos hacer. No hay nada imposible como nos lo han vendido. Conozco personas, incluso, y creo que la mayoría de personas aquí, que han estado en unas enfermedades terribles, casi en una situación terminal, y se han recuperado, y hoy en día son testimonio para los demás, empresarios que han estado en una quiebra absoluta, y sin embargo, hoy en día son los creadores de grandes empresas, personas que han estado en una edad ya bastante grandes, que uno diría, no, a esa edad ya, ¿qué vas a lograr? Y resulta que a esa edad es que han creado sus emporios, sus grandes fortunas. Así que, para lograr los sueños, no hay una metodología establecida, no hay una edad definida, no hay una situación definida, no hay nada dicho, todo está por decir, simplemente es que lo elijamos y que lo hagamos. Sí, yo creo que eso es fundamental, Patricia, yo creo que cuando uno logra definir qué quiere, y además yo siempre he dicho algo, para uno lograr un sueño, definitivamente el sueño está amarrado a una pasión, si uno tiene una pasión, uno generalmente busca eso, y te voy a contar algo, Ecorradio, hoy cuando yo lo veo montado, cuando veo todo lo que hacemos, yo digo, esto sí me lo soñé hace muchos años, porque debo contar acá, que yo cambié la ingeniería electrónica por el matrimonio, y de alguna manera, eso me marcó. Eso pasa cuando estamos enamorados. Pero totalmente enamorados, o no enamorados, si hay accidentes, o sea, cuando uno logra, mejor dicho, esa es una historia que uno dice, alguna vez uno de mis hermanos me decía, te vas a acordar de mí, la vida te pone siempre a un punto de partida, donde tienes que retomar tu camino, si has cogido otros caminos, yo no llamo equivocaciones, simplemente uno ha cogido otros caminos, la vida lo vuelve a poner a uno, y lo lleva a uno en esa proyección, y la verdad, es que lo que yo tengo en Ecorradio hoy, es la concreción de un sueño, es, hombre, no fui ingeniero electrónico, pero lo que he aprendido de electrónica, durante mi vida, porque te voy a contar algo, en mis fracasos emocionales duros, que fue mi primer matrimonio, la separación, que fue una cosa durísima, me encerré a aprender de electrónica digital, me separo, comienzo a vivir otras cosas en la vida, vuelvo y me caso, porque vamos dos veces de matrimonio, me separo, y me dedico a aprender de microcontroladores, sigo refugiándome, hay gente que se refugia en el trago, en no sé qué, en esto, en lo otro, no, yo me he refugiado siempre en la electrónica, entonces aprendo al tema de microcontroladores, y arranco a estudiar, cuando se me presenta la oportunidad en la emisora, pues estaba preparado técnicamente, ¿dónde estaba cojo? en los temas de software, y entonces ahí es donde aparece Jaime Andrés, mi hijo, donde me apoya con todo el tema de software, pero además, cuando tú trabajas con un niño genio, te toca aprender, entonces me ha tocado aprender de temas de software, porque él vive en Suecia, yo vivo en Colombia, todo lo hacemos vía internet, pero cuando yo muchas veces estoy trabajando en Colombia, él está durmiendo, entonces se me presentan los problemas en la noche, no tengo a quien, entonces me toca a mí, obligatoria, me toca necesariamente, y te voy a contar algo, un sueño hecho realidad, es que publiqué una foto ayer de Ecorradio en Japón, yo siempre dije, de los países que yo quiero conocer en Japón, y mis hijos, que hacen parte de Ecorradio, están en ese momento pasando vacaciones en Japón, por eso publiqué la foto, porque yo Ecorradio en Japón, no estoy yo allá presente, pero está este proyecto, está esta marca presente ya en Japón, y la marca va moviéndose, o sea, no te imaginas lo que pasa con la marca Ecorradio, es una cosa interesantísima. Cuéntanos un poquito quién es César Cataño, para que la gente sepa... Ven, perdóname por estar escuchando el nivel, porque voy a saludar, si me permites, quiero saludar a las personas que están conectadas en Facebook, está mi querido hermano Jaime Alberto Cataño, mi hermano menor, María Luisa Banegas, gracias, espero que lo estés escuchando ya mejor, ya corregí el audio que estaba abajito, Carlos Andrés Carreño, también nos está saludando por acá, por Facebook Live, y perdóname, ¿qué me estabas preguntando? ¿Qué me despiste? ¿Quién es César? Cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? definitivamente yo soy una persona muy inquieta, yo me defino como una persona muy inquieta, una persona de proyectos, he dicho siempre, soy un catalizador de proyectos, me encanta coger una idea, y volverla a realidad, eso me fascina, han habido muchas ideas que no han funcionado, pero es que definitivamente cuando uno hace proyectos, uno, pues hay proyectos que no salen, pero esos proyectos le dan a uno el conocimiento para hacer otros proyectos. Yo hay, yo te tengo una pregunta, y es la pregunta del millón, ¿cuántas veces hay que fracasar para volver a comenzar y ser exitoso? Mira, muchísimas, yo te digo que muchísimas, yo creo que, y no es fracaso, es la curva de aprendizaje, sino que normalmente las personas creen que, lo llaman fracas, fracasé, se acabó mi vida, ya no, esto ya no va más, o ya yo no voy más, también, ¿no? Muchas gracias. y mira que el alma de emprendedor, el alma de proyectos, el alma de proyectos, lanzamos un producto A, y tienes que ir a sembrarlo en ciertos clientes, es un proyecto, ¿cómo haces tú para convencer a un negocio que te lo compre? ¿cómo haces tú? Entonces, cada mes, lograr el presupuesto de ventas era una aventura, y entonces en ventas siempre hemos dicho, ¿usted a qué número de no se rinde? Yo me rendía después del 15, porque normalmente la gente se rinde al primero o al segundo, y lamentablemente en ventas, en proyectos, uno se puede rendir al primer no, es muy complicado, yo entiendo que hay gente muy exitosa, que le va muy bien, pero han tenido nos en la vida, todos, todos, o sea, yo no creo que haya alguien que no tenga nos en la vida, todos hemos tenido nos, entonces, pues yo creo que para lograr un sueño, porque tú me preguntabas, ¿y cómo logro un sueño? para mí es tener esa capacidad de aguantarnos, me preguntabas quién soy yo, soy eso, soy un catalizador de proyectos, y soy una persona que soy muy terca, cuando a mí se me mete algo en la cabeza, lo tengo que hacer, y Ecorradio es eso, Ecorradio es otra forma de hacer radio, cuando comenzamos la emisora, Jaime Andrés me dijo, oye, como habla él, oye, hay que montar un estudio, dime cuánto dinero hay que poner para montar un estudio, ¿sabes una cosa Jaime Andrés? No vamos a montar estudio, porque precisamente lo que hicimos en Conexión.fm, era hacer programas de radio en cualquier sitio, entonces hemos transmitido desde muchísimos sitios, ya hasta perdí la cuenta, en Colombia Moda, en muchos sitios hemos transmitido, en Corferias, en muchos sitios, en restaurantes, en la biblioteca de la Universidad Javeriana, en los salones de contaduría de la Universidad Javeriana, hemos hecho una cantidad de locuras, que si tú me preguntas, ¿a qué horas? Pero es eso, por eso, cuando la gente ve la producción de Ecorradio, Ecorradio no es televisión, estamos usando Facebook Live, porque la gente quiere ver, y porque las redes sociales nos ayudan mucho a penetrar, pero obviamente nos pueden ver, nos pueden escuchar en nuestra frecuencia de Internet, ¿y por qué Internet? Porque es lo de hoy, Colombia, si uno se pone a ver, yo voy a decir algo que hay que decirlo, los colombianos somos muy buenos para comprar temas tecnológicos, porque nos gusta estar a la última moda, pero, ¿cuánto le sacamos provecho realmente a nuestras herramientas? y entonces Internet efectivamente nos da la posibilidad de muchas cosas, ¿sabías que en Sudamérica somos el país número dos en consumo de Internet? Está primero Brasil, después vamos nosotros, y aún así en Colombia estamos muy rezagados en el uso de herramientas tecnológicas, porque lamentablemente hay una brecha, claro, los muchachos todos están montados sobre las tecnologías, pero personas de edades como la mía, jovencitos de 54 años, nos cuesta trabajo y lamentablemente así como uno debe ser bilingüe, uno debe usar tecnologías. Y me encanta eso que acabas de decir de los 54 años, porque tú nos decías cuando empezaste, Ecorradio es un proyecto que lleva dos años. Llevamos dos años. Y es entonces ahí cuando también reafirmo, y es para cumplir tus sueños no necesitas tener ni 15, ni 20, ni 25. Puedes comenzar a crear tus sueños y a vivir tus sueños, por eso coloqué el nombre de este programa, es Viviendo Tus Sueños, puedes estar viviendo tus sueños a cualquier edad, no necesariamente tiene que ser a cierta edad, como muchas veces nos han hecho creer, que cuando llegamos a cierta edad, pues perdón por lo que voy a decir, pero se escucha mucho y es ya no sirves para nada. Ya no sirves para nada. Y eso es completamente falso y es una total mentira que nos han vendido precisamente para no dejarnos ir más allá, crear más allá. Y como en cierta forma como para esclavizarnos, y como para hacernos a un lado después de cierta edad. Y fíjate que nos han siempre metido en la cabeza que uno tiene que salir del colegio, ir a la universidad, estudiar una carrera, hoy en día ya no es necesario hacer eso. De acuerdo. No es necesario, porque tú tienes una idea, entras a internet, y hay una cantidad de tutoriales de todo. Entonces ya ir a la universidad, aprender un tema es aprofundizarlo, pero tú puedes hacer lo que quieras ya. El acceso a internet es una maravilla. Incluso cuando tú vas a la universidad, y obviamente no estamos aquí hablando mal de las universidades, sino porque las personas que tenemos la posibilidad también de ir a una universidad, y eso es súper genial poder hacer eso, pero la universidad es más teoría, ¿no? Cuando uno sale a la práctica dice, wow, muchas cosas de las que aprendí incluso en la universidad, ¿cómo las uso ahorita? ¿O para qué me sirven, no? Y muy seguramente no te van a servir jamás en la vida para nada. Pero bueno, hace parte igual de ir a la universidad. Hay otras cosas que sí no funcionan, pero definitivamente la vida es práctica y lo que tú dices hoy en día, la práctica, ¿cómo la tenemos? Haciendo. Y para hacer las cosas, pues en internet podemos encontrar mucha información, si lo sabemos utilizar, que nos va a aportar precisamente al logro de nuestros sueños. Mira que en clase yo les decía a los muchachos, miren, si ustedes no quieren hacerlo, no lo hacen. Porque es que la mejor motivación de la vida es quererlo hacer. Si tú no quieres hacerlo, no lo haces. Y entonces ahí es cuando tú amarras las pasiones que tienes. Mucha gente dice, no, es que la generación de hoy se la pasan pegados a los celulares, pero te voy a decir algo. Los muchachos hoy en día son expertos en los temas que les interesan. De acuerdo. Que no les interesa, ni les pregunten. Pero cuando tienen un tema que les gusta, se vuelven expertos. Lo que pasa es que también son épocas diferentes, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo la época de los millennials, que tienen una forma muy diferente de hacer las cosas y obviamente también muy diferente de ver la vida de como la veíamos nosotros hace, no sé, 20 años o 30 años atrás. Y lo importante de eso también es saber aprovechar ese nuevo estilo de vida que tienen los chicos y esas nuevas posibilidades y apertura que la tecnología nos está brindando precisamente para crear más cosas y para no quedarnos en el es que no tengo el dinero para ir a estudiar, es que ya ningún centro me recibe o es que ya no necesitas eso. Entra a YouTube o como le decimos nosotros a Dr. Google y ahí encuentras todo. O sea, ya no hay una excusa para no crear lo que tú quieras crear. Y te voy a contar algo más que por acá por Facebook mi hermano está diciendo cuente que fue el universitario más viejo en la Javeriana, claro. Sí, aquí lo veo. Oye Jaime, gracias por estar aquí acompañándonos, bueno, por internet pero acompañándonos en el programa, gracias. Y voy a contar esa historia porque es que finalmente Ecorradio es la concreción de mi vida. Cuando estaba yo en segundo bachillerato nosotros estudiamos en San Bartolomé La Merced y los jesuitas le hacen a uno los ejercicios espirituales anuales y los de segundo bachillerato a mí me impactaron muchísimo. Nos decían, primero que todo usted no es un islote. En esa época de nosotros segundo bachillerato ahora es séptimo, ¿no? Para que aclarar a los que estén ahí escuchándonos que son de esta época porque si no, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y entonces me marcaron dos conceptos. Uno, tú no eres un islote, tú eres en comunidad. De acuerdo. De acuerdo que debes integrarte en una comunidad, debes integrarte de saber vivir y lo otro es, ¿qué huella vas a dejar? ¿Qué huella vas a dejar? Y a mí eso siempre me preocupó muchísimo. Yo creo que ya mi huella es un sueño, es el corral. Ya, ya está. ¿Y cuánto más puedes crear, no? Y cuando se me presentó la oportunidad de terminar una carrera universitaria porque yo me retiro de ingeniería y me voy a cumplir mis obligaciones de papá y la vida me da vueltas y me pone otra vez en un punto de estudiar cuando me pregunta a mí mi patrocinador de eso porque tuve un gran patrocinador que fue mi papá porque fue el que me ha vuelto. Yo te voy a decir una cosa. O sea, si tuve una alcahueta en mi vida fue mi papá. Y yo no sé si mis hermanos lo sabrán. ¿Y cuántos papás alcahuetas más? Sí, pero te digo algo. Yo creo que mi papá me la alcahueteó todo y más que a mis hermanos. Yo creo que en eso me consiguió porque yo era el de proyectos. Entonces me alcahueteaba todo. Este es un programa de sueños, no de confesiones. Sí, pero es que los sueños, los sueños. Fíjate que no hay ningún sueño que se logre solo. No, ninguno. Y fíjate que en Ecorradio estamos haciendo programas muy bellos, por ejemplo, Ecolístico, Noches con Daquini. Son programas que aquí están invitados. Y todo lo que viene, ¿no? Ahora contamos las cosas que vienen, ¿no? Y fíjate que todos son programas, esos son programas que nos insisten mucho en que tome conciencia. Y cuando uno toma conciencia, como es uno a revisar su vida y analizar, oiga, pasó esto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me fui por acá? ¿Por qué vine acá? Y llego yo a la Universidad Javeriana a estudiar contaduría. Claro, yo de contador no tengo nada. Entonces, cuando yo conté por qué tenía que estudiar contaduría era porque a mí me hacía falta toda la formación financiera, tributaria, para poder hacer negocios. Y mi sueño era montar un negocio en el que yo pudiera ser consultor. Y fíjate que Ecorradio se ha convertido en un centro de consultoría todo el tiempo. Porque todos los programas tienen esa función, darle tips a la gente. Y de alguna manera yo soy consultor de todas las personas que pasan por los programas. Porque hagan esto, muevan esto, digan esto, pregunten esto, muevan esto acá. Entonces, es una maravilla. Y que es bonito también lo que estás diciendo porque hemos estudiado algo, ¿no? Y si bien es cierto, no estamos centrados en el core de esa carrera, de la contabilidad, también de otra forma estamos proyectando esas carreras al mundo, ¿no? Porque la contabilidad no solamente... O sea, las personas todavía tienen en la cabeza que la contabilidad es solo la contabilidad y el pasivo, el activo, no sé qué, pero es mucho más que eso. Entonces, también, ¿cuánto podemos volver nuestras profesiones? Mucho más de lo que nos han enseñado que es. Y te cuento algo. Mi profesor de propiedútica contable, en la javeriana, el profesor Juan Abelara, que ya falleció, él nos dictaba en primer semestre y él decía, es que el contador es un gerente y va mucho más allá de llevar la cuenta de cuántos carros tiene, cuántas pepas tiene. Completamente. La contaduría es una... Y yo me enamoré de la profesión. Yo lo he enamorado de la profesión. Porque realmente le da uno una capacidad de visión extraordinaria para todos los negocios. Por ejemplo, Ecorradio está montado sobre lo que es... Fíjate que hay un gran paradigma de la contaduría que es la utilidad de la información para tomar decisiones. Yo qué les he dicho a todos los directores del programa es, por favor, la información que den tiene que ser una información que se pueda comprobar, pero que sobre todo sea útil para que la gente pueda tomar decisiones. Que me parece maravilloso. Entonces, sobre eso está montado Ecorradio. Alguien dirá, no, Ecorradio es una cosa y no, Ecorradio tiene una coherencia dentro de lo que queremos hacer acá total, porque es el pensamiento. Y aquí sí voy a decir algo, es mi pensamiento. Porque Ecorradio, a mí me han propuesto hacer programas de ABC y yo digo, no, no me interesa, no me interesa, no me interesa. ¿Por qué? Porque esto tiene una línea. Todos los programas deben ser útiles. Anoche, por ejemplo, en Noches de Aquini, la invitada hizo una cantidad, dio tanta información, tan valiosa, que yo digo, esto es Ecorradio. Vale la pena hacerlo. Hoy, por ejemplo, aquí en Viviendo tu Sueño, ¿cuál es la lección? Hemos ya sacado conclusiones. Amarra tu pasión, amarra tu pasión a tu sueño, pero muévete. Sí, y puedes lograrlo todo, no importa la edad, tienes los recursos a la mano disponibles, simplemente úsalos. Sí, y mira que un sueño, un sueño, si tú en la vida no tienes sueños, te mueres en vida. De acuerdo. ¿Por qué la gente se dedica a tomar trago, a estar en Guayabada? Porque no tienen un sueño, porque si tuvieran un sueño no tendrían tiempo para tomar trago, estarían trabajando. Yo admiro mucho a Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya es un colombiano que le demostró al mundo que siendo de una familia acomodada, prefirió dedicar los fines de semana a entrenar que irse a parrandear. Porque, ojo, diferente es una persona de escasos recursos que dice, no, yo voy a ser futbolista y me dedico a jugar fútbol. Y lo hago. ¿Y qué les pasa? Apenas consiguen dinero se dedican a tomar trago y a vagabundear. Hoy escuchaba yo la historia de un jugador... Algunos, ¿no? No todos, pero la mayoría... Hoy escuchaba yo, no recuerdo el nombre de un jugador de la Selección Colombia. Yo vivía rodeada de futbolistas. Sí, yo sé, pero lo que te estoy diciendo sé que es cierto. Bueno, a mí me tocaron entonces buenos futbolistas y buenas personas. Pero fíjate que hay muchos que el dinero, no la fama, el dinero los enloquece. Sí, de acuerdo. Y entonces se desvían. El caso es que uno tiene que tener sueños. Ahora, yo veo tantas personas de 65 años, 70 años, ya muertas. Sí, de acuerdo. Que uno los ve, que a qué se dedican a ser mandados y a pasear el perro. Sí, pasean el perro, pero ¿cuál es tu vida? Es que muchas veces andamos por este planeta muertos en vida. O sea, a veces creemos que morirnos solamente es el día que estamos en el ataúd. De acuerdo. Pero resulta que no. A veces vamos y también me pasa, conozco desafortunadamente bastantes personas que van por esta vida, pero simplemente la vida les está pasando. Les está pasando. Yo que ya se escuchaba algo que me causó mucha curiosidad y fue, desde que tú naces comienzas a morir. Claro. Sí, y es así. Como diría el famoso pensador colombiano, que es muy conocido aquí en mi casa, que es mi hermano el médico, él dice, la vida es una enfermedad mortal porque se está acotando todos los días. Claro, o sea, desde que naces comienzas a morir, el tema es, oye, ¿qué estás haciendo para que, bueno, ese acercarte a la muerte sea más agradable, sea más feliz y sobre todo lo que estás diciendo tú, que es lo que me encanta a mí, de mi nueva vida y de lo que estoy haciendo es cuánta contribución está haciendo para ti y para los demás. De acuerdo, ¿qué estás contribuyendo? ¿Cómo estás contribuyendo a la vida? Bueno, mi hermano está pegadísimo al programa, Jaime Alberto, dice. Jaime, gracias. Nos dice algo que creo que vale la pena compartirlo con todos. Felices aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio por hacerlo realidad. Eso es un emprendedor. Completamente, Jaime, de acuerdo contigo en todo. Hay que pagar el precio. Gracias. Hay que pagar el precio. Si tú quieres bajar de peso, ¿cuál es el precio que tienes que pagar? Abstenerte, hacer ejercicio, eso es pagar el precio. No comer, cambiar de forma de comer, cambiar tus alimentos. Si tú quieres aprender otro idioma, ¿cuál es el precio que vas a pagar? Matriculándote, practicando. Si quieres ser músico, o sea, cuando uno va, por ejemplo, lo digo por la javeriana que estudié allí, yo soy modelo 2015, ¿no? Contador javeriano 2015. ¿Sea reciencito? Yo soy recién. Ah, por eso el comentario de tu hermano. Ah, muy bien. Mira que... Ya entendimos. Cuando en la universidad javeriana, en mi época de ingeniería no existía la facultad de música. Cuando me tocó vivir la hora que estoy en el siglo XXI, es ver a todos los muchachos escogiendo un sitio para practicar y practique, y practique, y practique. Usted a los 15 minutos está mamado de escuchar y vuelven y arrancan. Pero ese es el precio que están pagando para volverse maestros. De acuerdo. Hay que pagar el precio. Sí, porque eso es lo otro, ¿no? Que las personas creen que es que dijeron algo y ya, ¿no? O sea, también el lograr lo que tú quieres, lo que sea, requiere de ti, requiere de tu esfuerzo, requiere de tu constancia, requiere de comenzar a cambiar hábitos, de comenzar a cambiar tu mente, comenzar incluso a cambiar tu forma de vestirte, de hablar, de hacer las cosas. O sea, si no estás dispuesto a hacer algo por tus sueños, pues nunca los vas a lograr. Mira, y hay otro tema que volviendo a lo que yo he vivido, ha habido momentos muy duros porque me ha alejado de proyectos que me invitaron a participar y hoy en día eran proyectos que eran un sueño cuando me invitaban a participar y por personas externas yo me retiré porque les hice caso. Hoy Ecorradio es el producto de mi mayor terquedad. A que me diga eso le da plata, cierre, no cierro, sigo adelante y seguimos caminando y vamos a lograrlo porque es que definitivamente una cosa es mirarlo desde afuera y otra cosa es mirarlo desde adentro. Cuando uno ve la emoción y lo que está pasando con las personas que hacen programas en Ecorradio uno dice esto justifica. La vida, o sea, uno necesita dinero, yo no voy a decir que no, pero hay cosas que valen mucho más que el dinero. Sentir que cuando yo termino la noche hemos hecho programas y siento que la gente se fue feliz, que el mensaje que se dio fue bueno, que nos escucharon 30, 40 personas, que nos escucharon, impactamos vidas. De acuerdo. Y yo aquí estoy con la frase de la madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Entonces yo creo que estamos sirviendo, le estamos sirviendo a la gente. Y qué mejor eso, ¿no? O sea, qué mejor que ser contribución. Además, hay algo que yo aprendí de la técnica que trabajo hoy en día que es Access Consciousness y es el dinero sigue al gozo. Así que yo estoy completamente segura que aparte de ser tu pasión, de ser tu sueño cumplido, sí te está generando dinero. Sí, claro. Porque es así. Y es un negocio, obviamente, hay que decirlo. Pero es muy diferente tener un negocio desde la necesidad del dinero a tener un negocio desde esto, desde disfrutarlo, desde saber que estoy haciendo contribución, desde saber esto fue lo que yo elegí para mi vida, esto es lo que yo quería. Y se recibe mucho más dinero. Mira que cuando me devuelvo a mi niñez cuando, necesariamente, uno cuando tiene 54 años y me pasó cuando cumplí los 50, recorrí la vida, la película de mi vida y efectivamente no se da cuenta de las embarradotas que uno hizo, pero también se da uno cuenta de que todo eso que pasó en la vida le permite a uno tener herramientas para hacer lo que se está haciendo hoy en día. Cuando yo veo Vía Corradio ya después de dos años de trabajo, yo digo hay una marca en el aire, hay un producto tangible, hay una gente feliz, estamos infectando personas, es genial. Y hay un tema que para mí es fundamental también para lograr los sueños, es la planificación. Hay que planificar. Entonces, claro, los modelos de planeación estratégica son importantísimos, ojalá uno como emprendedor solo uno los aplicara completos, pero cuando uno ha tenido las dinámicas de participar en procesos de planeación estratégica, uno dice eso es fundamental. fundamental. Entonces, un emprendedor, una persona que tiene un sueño, tiene que hacer un plan y que sea un plan en el que tú te puedas poner unas metas a corto, a medida o a largo plazo y que puedas ir logrando las cosas día a día. Entonces, eso es fundamental. O sea, un sueño no se logra sin planeación. Sí, de acuerdo. Y lo otro importante, aquí volviendo un poquito al tema del dinero, ¿cómo se recibe mejor, cómo se disfruta más el dinero? Cuando lo estoy generando por necesidad o porque me toca, lo requiero, tengo que pagar los servicios, a cuando se está generando desde ese disfrutar, gozar, divertirse. Cuéntanos un poquito. Mira, yo te voy a decir algo. Y más tú que todavía trabajaste en ventas y sabes que yo trabajé alguna vez también en ventas y créeme que yo renuncié porque no es muy sencillo y más cuando uno lo está haciendo también desde la necesidad de vender. Sí. No es de, como tú decías, el disfrutarme y vivir la aventura de tener una venta, ¿no? Mira, yo creo que, yo te voy a decir algo, Dios me dio un don que lo valoro muchísimo, es que yo me adapto muy fácil a cualquier circunstancia, por eso llevo dos matrimonios y también me desato. Y vas por el tercero, eso sí me ha contado. No, no vamos a contar nada, no vamos a contar todavía nada. Solteros. Pero mira, cuando uno, cuando uno se adapta a las circunstancias, pero uno no es adaptarse por resignación, es encontrar el lado positivo de la situación. Yo te digo algo, cuando tú vives situaciones difíciles, sácale el provecho a la situación difícil. De acuerdo. Disfrútalo. ¿El problema qué es? Cuando se nos viene un problema, ay, se baja, se baja. no, al contrario, hay que asumirlo con alegría. Yo creo que la clave de la vida es ser alegre. Hay que ser alegre. Sí, No se trata de estar sonriente todo el tiempo, pero sí que tu actitud sea alegre. Que cualquier situación que se te presente, Jorge Duque Linares, que es el Jorri Enclaric de mi época, decía, todo con optimismo, actitud positiva. Entonces, si escuchas a Jorri Enclaric, dice lo mismo en otras palabras, en otro lenguaje, pero es positiva, la actitud. Cuando tú te enfrentas a grupos de vendedores, a capacitarlos, lo más complicado es motivarlos. Pero la vida nos ha enseñado que nadie motiva a nadie. 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 Por eso me parece divertidísimo. Eso lo tengo clarísimo. Por eso me parece divertidísimo. A mí me invitan a todos los multiniveles, porque soy perfecto para todos los multiniveles y me inscribieron en uno, pero no soy bueno para eso. Y cuando voy a las charlas de multiniveles, yo les digo, no más, también me invitan más a esto, porque eso es para la gente que no ha encontrado el sentido de su vida. De acuerdo. Lamentablemente, pero ese es un comienzo. Y es divertido porque a veces escuchamos, es que necesito encontrar a alguien que me motive. No. No, pues es que y pueden pasar mil personas por su lado, pero si tú no te quieres motivar, pues no te vas a motivar. En el programa de anoche, de Noches con Daquini, saca una conclusión muy bella, es llénate primero tú de energía, de motivación y ahí sí entras en un contacto con otra persona. Pero si tú no estás motivado, si tú no tienes la actitud, no te metas con nadie, porque le vas a hacer la vida imposible al otro. Entonces, yo digo que eso es fundamental. ¿Cómo vives tu vida? Yo te digo algo, me he equivocado tantas veces que tengo claro lo que no se debe hacer para no procesar. ¿Para eso sirve o no? Claro, claro. Para eso sirve, para saber lo que no tenemos que hacer. Vamos a arrancar un proyecto muy bello en Ecorradio, dos proyectos. Hoy eliminaron a Millonarios, ¿no? Ay, sí. Pero vamos a arrancar un programa. Mi equipo del alma. Mira, Ecorradio... No, a Millonarios, Millos se amo. Públicamente. No vi el partido, no sé qué pasó, pero fíjate que vamos a hacer cosas especiales y nombro a Millonarios porque viene una sorpresa con Millonarios y vamos a hacer otro, vamos a hacer otro programa que es decir, todavía lo tenemos así en reserva, pero es precisamente para decirnos a todos, decirnos a todos, usted no se preocupe si se equivoca, aprenda de la equivocación y eso hace parte del logro de sueños. Claro, duelen, hay equivocaciones, hay unas embarradotas que uno hace que le duele a mucha gente, una separación con hijos, eso no es fácil porque uno impacta muchas vidas. El tema es que ya lo viviste y ya estás metido ahí, ¿cómo haces para reparar? ¿Cómo haces para que eso no se vuelva peor? Exacto. ¿Cómo haces para que todo el mundo sea feliz? Es simplemente dejar ser y ese es un tema que para mí, para los que están emprendiendo proyectos que tienen sueños es sean, sean, tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser tú, auténtico, porque finalmente tu proyecto, tu sueño es tuyo, no es de nadie más. Ahora, en las relaciones de pareja, mira que las relaciones de pareja, para mí muchas, no todas, pero muchas se acaban porque no forman equipo, hay que armar un equipo de trabajo, tienen que ser co-equiperos, totales, y ojo, y dejar ser a la pareja, dejarlo ser, déjelo ser, apóyelo, acompáñelo, pero déjelo ser, y así logró uno los sueños, y así mismo con los hijos, cuando mis hijos me contaron que se iban a pasar vacaciones a Hiroshima, a Japón, yo les dije, del carajo, oye, ¿por qué no vas con nosotros? Yo, si alcanzo voy, si no, y no alcancé a ir con ellos, pero cuando los veo ya están logrando sus sueños, o sea, tú no le puedes decir a tu hijo, no te vayas para Japón porque el avión se te va a caer, no, hágale, sí, o no, va a pasar esto, va a pasar lo otro, cómo se va a ir, es que nadie se fue, si no me lleva no puede ir conmigo, exacto, pues si no te lleva, tú no puedes ir, y los sueños son esos, vuela, vuela con tus sueños, a mí la gente, yo quisiera haber nacido en esta época, fíjate que los muchachos hoy en día emprenden sus sueños muy temprano, se van a viajar, aprenden otro idioma, y se van rápido, se van rápido, ellos no están amarrados, están buscando y viviendo sus sueños, estoy seguro que van a tener una vejez, no una vejez, una adultez muy feliz, porque lograron trabajar sus sueños, y al final de la vida es, oye, ¿yo qué hice con mi vida? Porque finalmente uno se va a rendir cuentas con uno, ¿qué hice en mi vida? ¿qué hice de positivo? Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan, y a mí, esa es de las películas que he visto que me impactó la vida, y precisamente el mensaje de la película es ese, que al final, cuando ya rescataron a Ryan y todo eso, y al final ya él, cuando ya es bastante adulto, hace esa conciencia de, ok, valió la vida de todas las personas que dieron su vida por mí, valió la pena que lo hubieran hecho con la vida que yo elegí vivir y que viví, y eso es una una reflexión muy fuerte, ¿no? Y es, ok, hasta hoy, y yo haría esa invitación a las personas que nos están escuchando y que nos escuchen en el futuro también, y es, hasta hoy, si tú hicieras una evaluación de tu vida, ¿qué tanto ha valido para ti y para los demás lo que tú has hecho o lo que estás haciendo? Esa es una reflexión bien, bien grande. Muy grande y me acabo de dar cuenta que no me están viendo porque me está tapando un logo. ¿Ah, sí? Entonces, lo que pasa es que aquí hay que decir que en Ecorradio somos automáster y hacemos muchas locuras. Vamos caminando la vida de una manera muy interesante y no hemos hecho ni una pausa musical, nos hemos ido de largo, estamos aquí súper emocionados. Estamos emocionadísimos, tenemos que... Emocionados además por todo, yo estoy súper emocionada por todo, por ser el primer programa, por estar contigo, por todo lo que nos estás contando. Y mira Patricia que... Que no pase el tiempo. Esta oportunidad que me das de contar esta historia debe ser generadora de emoción y de energía para la gente que está pensando en proyectos nuevos que los está ejecutando, incluso los que están abortando proyectos. Los que están diciendo no sigo más. Yo diría lo siguiente, es hacer un balance del proyecto y decir ¿esto vale la pena desde el punto de vista personal? Esto me está generando felicidad, esto me está llevando a algún sitio positivo y esa evaluación hay que hacerla. Y la parte económica hay que reacomodarla, hay que mirar qué está pasando. En Colombia siempre hemos dicho no es fácil emprender, hacer negocios, es muy complicado, pero hay que hacer la lucha, hay que hacer la lucha. Yo creo que en todos los países puede pasar igual porque no es fácil que la gente vender una idea. Yo te hago una pregunta, yo admiro profundamente a la persona que se inventó el fax. ¿Tú te imaginas lo que era vender la idea de un fax? Es decirle a la persona, mire, escoger, el fax va a ser esto, escoger un papel en un teléfono, pasarlo y que al otro reciba, al otro lado reciban la fotografía. Tú te haces esa idea y la gente, yo creo que en esa época le dijeron usted está loco. Usted está loco porque ese personaje me vino que estaba buscando recursos para lograrlo. Yo desarrollé Jaime Andrés, mi hijo, y lo voy a nombrar, es un personaje. Él ha sido mi alcahuete en cosas así como yo he sido alcahuete con él en cosas. Y cuando me pegué esa quebrada hace cuatro o cinco años le dije yo un día oye, tengo una idea de un producto, necesito que me lo ayudes a desarrollar y desarrollamos Fidelizalo.com. Ahí sigue en YouTube, ahí está el proyecto. Es una herramienta de CRM para pequeños grandes negocios. Mira, me visité en más de 150 negocios, no vendí uno. Y cuando yo le nombro la palabra Fidelizalo.com a Jaime Andrés me pega cuatro madras. Y me dice no me importa que sea mi alcahuete ni me lo nombre, no le vuelvo a botar corriente a eso. Pero no he entendido que eso hacía parte del proceso de formación de Ecorradio. Y Ecorradio está en formación. Fíjate que apenas la parte comercial la definimos este año. Porque esto fue una construcción, ha sido una construcción. Yo tengo una pregunta, ¿quién te enseña a ti a hacer una emisora en internet? Ahí están los tutoriales. Pero lo más berraco, ¿cómo la comercializas? Tú llegas a las grandes marcas y eso y lo primero que te preguntas es oye ¿y cuántos seguidores tienes? No, yo solamente tengo 500. No me interesa, no me interesa. Y resulta que es que los community managers que me odian les vendieron el cuento a toda la gente que había que tener muchos seguidores. Y ese fue el caballito de batalla al principio. Después se dieron cuenta que eso no era cierto. Que lo que hay que tener es realmente seguidores reales y que hay interacción. Entonces cuando yo comienzo a mostrar las cifras de Corradio donde tú tienes más interacción que seguidores la gente dice ¿cómo así? ¿cómo es eso? Y ahí hay una magia. Ahí hay una magia. Entonces la estamos haciendo, Pati. ¿Y esto qué es? Una construcción, una aprendizaje. Entonces a mí me pregunta Jaime Andrés oye, te está ganando la señora que vende limones en la esquina y yo que me siga ganando porque el día que yo le gane le voy a ganar de lejos. De lejos. Es una construcción y es un mensaje para todos los que están emprendiendo. Están construyendo un negocio. Esto yo no sé si sea cierto pero alguien lo contó. Dicen en Japón los japoneses ven con muy malos ojos que un negocio produzca muchas utilidades en menos de 5 años. En menos de 15 años perdón. Para ellos es un negocio exitoso el que da buenas utilidades después del 15. Del 15 al 15 años. O sea, son 15 años de construcción. Lo que pasa es que a veces queremos que al otro día de tener nuestro negocio ya esté pues... Sí. Mira, yo le doy plata a muchas personas y todos saben que algún día se las voy a pagar. Y que resten mucho. Bueno, mire, aquí está haciendo confesión que va a pagar. Es que esto ha sido con el apoyo de mucha gente. Pati, es que yo venía de una quiebra total que donde mi esposa me votó por plata y esa fue la razón y donde fue una tragedia total donde yo le decía a ella no nos separemos porque te va a ir peor a ti porque yo ando sin un peso y no me creía. Ella no me creía. Para ella decir no, tú llamas a tus hermanos y usted prestan la plata. Me prestan. No me han regalado ni a mis hermanos. Me prestan pero cuando son cosas que son... Y cuando saben que me vas a pagar. Pero claro, cualquier persona presta plata y le trae plata a gente. Ahí me pueden buscar. Yo soy una persona pública, todos saben y han visto la construcción de esto. Oye, muchas gracias por tu vulnerabilidad porque no es fácil salir a decir eso. Gracias. Es que, Pati, nuestras vidas son vidas de seres humanos. Somos seres humanos. Es decir, a mí que me diga alguien, o sea, cuando ve la historia de emprendedores, mira la historia de Arturo Calle, mira la historia de Mario Hernández, mira la historia de ASEP en Colombia, mira la historia de Tecnoquímicas. O sea, es que ¿cómo se llamaba? Armando Barberi era mi gerente, el papá Francisco Barberi, el fundador de Tecnoquímicas, empacaba yodo salil en el garaje de la casa y él salía en su camioneta a venderlo. Mira, don Reinaldo Rueda, dueño de Artículos del Hogar, empezó con su empresa haciendo coladores de café. Yo le vendí coladores de café en Artículos del Hogar a Carrefour. a Carrefour y es un producto que tú dices colador de café y se vendía y era uno de los productos líderes en Artículos del Hogar. Entonces, ¿dónde está el límite? El límite te lo pones en la mente. Sí, definitivamente. Te lo pones en la mente. Por eso Ecorradio es otra forma de hacer radio porque somos seres humanos. Fíjate que aquí no están pasando las estrellas, la no sé qué, no, está pasando gente como nosotros que quiere contar una historia, que quiere dejar una huella. Y esa es la idea de este programa de Viviendo Tus Sueños. Y es que venga gente del común, obviamente también, la gente que ya ha creado muchas cosas, todos son bienvenidos, pero también que vengan personas que pronto a veces no tienen esa posibilidad de salir a contar qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo lo han alegrado. Este es un espacio para todos. Y no me has preguntado algo. Me voy a hacer yo la pregunta. A ver. Si he tenido momentos de decir no sigo con esto. ¿Has tenido momentos de decir no sigo con esto? Las peleas con Jaina Andrés y cuando mi ex esposa me llama a pedirme plata. Yo, juepucha, yo sin un peso. Ya no más, no más. Es que lo cogen a uno por ahí. Es como que lo cogen a ti y lo hacen así. Y dicen, juepucha, no sigo más con esto. Pero no. Al otro día me levanto. Al contrario. Es ok. Gracias a ellos voy más para adelante porque tengo que mostrar, ¿no? Porque es el reto mío de que ellos digan wow, lo logré. Lo logró. Y hay un tema fundamental. Lo hicimos. Patricia. ¿Cómo sale uno de esos momentos? Momentos de oración. Uno debe tener una vida espiritual. Llámenlo como quieran. Pero hay que hacer oración. Oración para mí es qué? Agradecer. Por cada día que tienes. Por cada cosa que haces. Por cada abrazo que te dan. Por cada gracias que te dan. Y por cada madrazo que te pegan. Sí, también. Porque es que es agradecer todo. Sí, es todo. Es agradecer todo. Es todo. Es todo. Fíjate que hacíamos Ecolístico hace dos semanas con Carlos Enrique Martínez. Y él hablaba de un término muy interesante. Él decía, hay que merecerlo. ¿Usted se lo merece? ¿Usted se lo merece? Yo pienso eso. Me lo merezco. Me merezco tener de Corradio. Hoy pienso que me falta trabajar mucho más. Mucho más. Nos faltan más cosas. Más tecnología. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Eso. Y más que merecerlo es, ¿lo eliges? O sea, ¿eliges esto? Porque, digamos, nos han vendido mucho el tema de que si no me lo merezco no lo puedo tener. O sea, ¿y quién dice que sí me lo merezco o no? Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo elegirlo y ser más grande, construirlo más grande, simplemente, incluso quitando esa mentira. ¿Sí? Incluso quitando eso. Voy a hacerlo. ¿Me lo merezco? Sí. ¿Quién dijo que no? No me importa. O sea, y al que dijo que no, no hay problema. O sea, no requiero aprobación de nadie para hacer lo que yo elijo hacer. Y elijo esto, elijo ser feliz, elijo tener lo que yo quiera, elijo vivir mi vida desde otro punto, distinto, elijo, me elijo a mí, que es lo más importante. Ahora, yo creo que uno debe ser, yo insisto en esa palabra. De acuerdo. Y la complemento con lo que tú dices de elegir, ser, ser. Los sueños, cuando uno vive los sueños, aquí hay una cosa fundamental, es, la felicidad no es un fin. La felicidad es lo que tú vas viviendo todos los días, caminando los sueños, construyéndolos, construyéndolos, el día a día. Cuando tú vas y te compras el trípode, que tú dices, me hace falta comprar un trípode y no tengo la plata y cuando lo compras, tú dices, pues pucha, lo logré. Cuando uno dice, oye, cuando arrancamos en la emisora, te voy a hacer una confesión. Claro, veníamos de hacer programas en una emisora en conexión.fm que usa micrófonos de condensador, que son micrófonos súper profesionales, donde el sonido, donde el tema, una cosa muy buena. En el Politécnico Gran Colombia de la Emisora también tiene unos súper micrófonos, además tenía yo a Eric Molina, al maestro Álvaro Rodríguez ahí detrás de todo, que hacen una cosa muy buena. cuando yo comienzo a montar Ecorradio, y dije, pucha, no tengo la plata para micrófonos. Y eran unos micrófonos muy sencillos, pero lo que sí busqué era tener la misma mezcladora que tenía conexión.fm y que el software por lo menos estuviera al nivel de conexión.fm. Los micrófonos, y yo voy a arrancar con los micrófonos. Y el tiempo me dio la oportunidad de tener unos mejores micrófonos. Y cuando lo logré, yo, qué maravilla. Y cuando los instalo, digo yo, gracias Dios mío, gracias Dios mío, gracias Dios mío. Fíjate que el tema de los audífonos, estoy sorprendido con el tema de audífonos. Sí, no me habían tocado. Los audífonos son un accesorio. hoy estamos estrenando. Y este se lo dedico a Marta Lucia Ramírez, que ella me los pide siempre en cada programa. Un abracito. Y está conectadísima con nosotros aquí en Facebook Live. Y mira quién saca a nosotros hoy. Tatis. Nos están viendo desde México. Tatis. Un besito. Mira, los audífonos, mira, los audífonos tienen un problema para las mujeres que las despeinan. Ay, sí. Pero cuando uno está produciendo un programa, los audífonos son una ayuda muy grande. Hoy porque soy yo el que estoy acá contigo con todos, que no notan la diferencia. Pero ya cuando vamos a producir, vas a notar la diferencia. Y es una cosa que logramos ya de corral. Y mira que son logros, son, es ganar pequeñas batallas, porque uno va construyendo el sueño ganando batallas. Yo no sé cuando yo me muera. ¿La emisora? Bueno, pero eso ¿cuándo irá a hacer? No, en cualquier momento. Yo a veces me pongo a pensar, ¿será que mis hijas van a quedar con todo esto? ¿Van a continuar con este sueño? ¿Quién va a continuar con esto? Y fíjate que Jaime Andrés está en otro cuento allá en su Suecia viviendo relajado. Yo te digo algo, fíjate cómo los sueños se van transformando. Entonces ahora mi reto es ¿cómo hacemos? Y ya vamos a estar en México. Sí. Te voy a contar ese sueño. Ahora contamos. Estaba yo con Marta Lucía Ramírez en unos programas de ella y ella iba para Argentina, me acuerdo, iba para Argentina y le dije, oye, a mí me gustaría tener a Corradio en otro país que no sea Colombia. Y le dije yo, Argentina sería un país porque yo la escuchaba a ella que me decía que en Argentina son muy abiertos, no sé qué. Y ella me dijo, no, Argentina no. Y estábamos con José L. Cabrera que por ahí debe estar pegado. José L. me dijo, no, México. Y mira cómo vamos caminando México. Cuando nos encontramos tú y yo que me dices, voy para México. Y yo le dije, oye, quiero Corradio en México. Y tú me dices, sí, vamos a tener. Y aparece Fernando. Y aparece Tatis. Y aparece Tatis. Y vamos construyendo el sueño. Porque la vida es así. Sí, o sea, la vida, cuando tú eliges algo, el universo comienza a conspirar para que eso que tú quieres, que has elegido, yo le digo, pues, universo, lo llamamos así como para no entrar en conflictos de nombres, pero tú lo puedes llamar como quieras. Mi Padre Dios, Jesús, los ángeles, bueno, todos esos seres invisibles que también están acompañándonos, comienzan a conspirar para que empiecen a llegar las personas. Y ha sido muy fácil. O sea, a mí, a mí personalmente, César, para mí lograr los sueños es muy sencillo. Sí, o sea, para mí, y más desde que empecé también todo mi proceso de reestructurar mi vida desde otro enfoque, desde otro lugar, para mí lograr los sueños es muy fácil. Entonces, por eso cuando hablamos de, ok, que podemos crear juntos y dijimos, ok, vamos a crear viviendo tus sueños, no sé qué, y cuando hice México y yo, ok, ese día yo te lo dije, ok, vas a tener tu emisora en México, vas a ver que sí. Para mí, crear los sueños es muy sencillo desde ese espacio de diversión. Tú tienes una herramienta muy interesante que nos la vas a contar y nos la vas a estar contando aquí en el programa porque definitivamente lo que tú haces hace parte de eso, de poder acompañar y enseñar a la gente a construir sus sueños. Y te iba a decir otra cosa adicional. Pero no siempre fue tan fácil. No, de acuerdo, es que no es fácil. Te voy a decir una cosa, tú dices hace un rato es elegir. Es elegir. Yo elijo, yo me arriesgo, yo tomo decisiones. Completamente. Yo siempre he dicho, mira, las únicas personas que no se equivocan son las que no hacen nada. De acuerdo. No, no se equivocan. Me encanta. Y fíjate que uno se encuentra con todo respeto a lo que voy a decir. Yo sé que en la vida no todos vamos a ser emprendedores, no todos debemos ser empresarios. Hay empleados. Pero cuando uno ve a los empleados, cómo la vida les va pasando, cómo no se reinventan en sus empleos. Porque hay mucho que hacer en las empresas. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque es que lamentablemente esos medios, la gente que los rodea no se los permite. Porque uno tiene que cuidar su puesto. Hay que cuidarlo. Entonces uno se va acomodando. Pero yo esta es una invitación a que los empleados permitan que sus compañeros tengan iniciativa. Sí. Que la tengan. Dejen los que desarrollen cosas nuevas. Y que los jefes también permitan. Yo me acuerdo, yo tenía, por ejemplo, cuando trabajaba de jefe muchas personas que hacían las cosas y encontraban que estaban mal y las seguían haciendo mal. Mal. Y le decían, ¿y por qué las hace así? Ay, porque siempre lo han hecho así. Ay, oye, no sabes cómo me molestaba eso. O sea, bueno, pero si vio que lo estaba haciendo mal y que venía mal, hágalo o por lo menos dígame. Pregunte. Pero no, es que como siempre le decían así, yo lo sigo haciendo así. Entonces, ¿dónde está el valor agregado? Y es ahí lo que tú dices. ¿Por qué las personas no crean más y por qué no van más allá? Pues porque siempre están haciendo lo que hacen los demás. Y porque el medio que los rodea no se los permite. Mira que yo hago consultoría en temas de mercadeo y de ventas y tuve un cliente que le pasé una propuesta, me contrató, me pagó. Y un día me dijo, César, eso no es lo que yo necesito. Yo lo que necesito es un man parado al frente del restaurante llamando a la gente. Usted lo que dice es un payaso. Yo tengo la figura de payaso, pero no soy payaso porque respeto esa profesión. Entonces, fíjate que es real, es real. Es decir, a los emprendedores, a los que están hoy, hoy con un sueño tratando de construirlo, ojo, yo siempre he dicho algo y lo insisto, por favor, sigan su pasión, lo que les apasione. Es que la única manera de superar obstáculos es haciendo lo que no le apasiona. Bueno, yo iba a dar el tip al final, pero lo voy a decir de una vez y es, mira, elige, o sea, si quieres lograr algo pequeño, grande, como sea que quieras lograrlo y no importa también en qué tema quieras lograrlo, o sea, ya en el tema de salud, en el tema de relaciones, en el tema de dinero, en el tema espiritual, lo que sea es, elige. Lo primero es elegir, que es lo que estás diciendo, elige. ¿Qué quiero hacer? Y esto es lo que quiero hacer, elige. Dos, comprometete. ¿Terminaste ya? Sí, ok. Dos, comprometete. Si tú no te comprometes con eso que estás eligiendo y es comprometerte no solo de palabra, porque hay gente que se compromete palabra, sí, yo estoy comprometido, no sé qué. No, es comprometete que todas las células de tu cuerpo vibren de, ok, esto fue lo que elegí. De acuerdo. Tres, toma acción. Cuando tú eliges, cuando estás completamente comprometido y tomas acción, mira, todos los seres físicos, todos los elementales del planeta y todos los seres invisibles, todo el universo conspira para que eso se dé. Quiero saludar. Sí, saludemos. Tengo a Marisa Laverde, un abrazo gigantesco. Marisa. Hola, hermosa. Está pendiente del café. Jimena Torres Ortiz, heredera de la floristería de los Torres y de Ortiz. Qué hermosa, gracias. Fabiola Beltrán está con nosotros, Blanca Jaramillo también, un abrazo muy grande. Gracias. Estos son los que yo estoy viendo por este lado. Te quería decir algo adicional, Patricia, y es que definitivamente arriesgarse también. Uno sí te quiere arriesgar. Yo, por ejemplo, como no soy tan agraciadito, me tocaba arriesgarme con las nenas y como nunca aprendí a bailar. Pero ya vas por el tercer matrimonio y eso que no eres agraciadito. Ah, bueno, uno ha aprendido, uno ha aprendido. Y como nunca aprendí a bailar, entonces también me tocaba arriesgarme. Si no quería estar con una nena, había que bailar. Había que bailar. Entonces, la vida me enseñó a arriesgarme. Y también lo otro es que uno debe creer en uno. Mira que a uno le pasa. Definitivamente. Cuando uno arranca con un proyecto, y me pasó, es que uno no cree muchas veces en él al 100%. Entonces, lo que sí hay que hacer es creer en el proyecto. Cree en ti, cree en tu proyecto. Y no dudes de él. O sea, ve caminando. Por eso el tema de planificación es tan importante. Porque la planificación te da a ti tranquilidad y seguridad de lo que estás haciendo. y te permite hacer auto-evaluación. Entonces, eso es fundamental. Fundamental. Esto, mira, se nos fue la hora y media. ¿A qué? Bueno, no, pero ha estado súper interesante. Además, que sé que de todo lo que hemos hablado, muchas cosas van a llegar a las personas y van a empezar, o bueno, por lo menos eso espero, que hagan un clic como ¡guau! ¿Y yo en qué parte del camino estoy? ¿En el elegir o no he elegido? ¿O ya me comprometí, pero pues igual no he hecho? ¿O ya puse acción, pero entonces como a la primera las cosas no me salieron, entonces ya no sigo? ¿En qué lugar de crear tus sueños estás? O definitivamente como estábamos diciendo hace un rato, simplemente eres un muerto viviente que está esperando que la vida termine de pasar para irte a otro planeta o simplemente de pronto para volver a este planeta y comenzar de nuevo. El problema es que si vuelves y comienzas de nuevo, pero comienzas en la misma actitud, pues vas a seguir creando lo mismo. Así que ¿por qué no empezar a crear desde ya? Yo era la directora del programa, pero aquí voy a abusar. Quiero leer este comentario que nos hace Patricia Molina desde Argentina. Ella dice, hola, yo con mucho esfuerzo y perseverancia venzo obstáculos y ello me sostiene y ello me da fuerza. Dios me sostiene desde Argentina les envío un fuerte abrazo y cumplí mi sueño de ser cantante melódica. Gracias. Desde ya, Patricia, conectémonos para pasar tu música, tu arte en Ecorradio. Sí. Una de las cosas más complicadas en ventas, Patricia, es abrir puertas y cuando yo conocí la radio, hacer la radio, dije yo, esto es un abridor de puertas. Yo sé que no se dice abridor, pero es que yo me imagino un abrelatas. Tú con un abrelatas abres una puerta. Entonces, en ventas, lo más difícil es abrir puertas. Entonces, yo digo, Ecorradio es el instrumento para eso y me inspiré, Ecorradio está inspirado en eso, es un abridor de puertas. Que la gente, con que a ti te conozcan dos personas nuevas cada día, puedes tener una opción de negocio, una opción de negocio y uno lo que necesita son opciones de negocio. Ya detrás vienen y se cristalizan las cosas. Bueno, esta charla está súper genial, César. Gracias, gracias. Y creo que aquí nos podríamos quedar el resto de la noche. Sin embargo, tenemos un audio cortico de también una persona muy especial. Vamos, yo te iba a proponer algo, yo te iba a proponer algo. Que es la doctora Lisa Kuhn. Sí, yo como dura más de 22 minutos, yo te propongo algo. Pasémosla en el siguiente programa. Porque es que es protagonista. Yo creo que el mensaje de ella no es para pasarlo ahorita al final del programa. Ok. Creo que le démosle con todo respeto hagámoslo así. Ok. Por la importancia de la invitada. Tenemos preparada para el programa de hoy la entrevista con la doctora Lisa Kuhn. Y creo que me tomé yo todo el tiempo. Te arriesgaste. No hemos puesto ni cortinillas, no hemos puesto nada. Nos fuimos de derecho. Dejemos la entrevista. Eso hace parte también del emprender. Eso hace parte del comenzar. Y bueno, hoy este programa fue así y así está hermoso y precioso. Y estoy súper agradecida además. Pero todavía no se ha acabado. Todo se ha acabado. No se ha acabado. Patricia Molina en Argentina. Estoy muy feliz. Muy feliz. Ya te voy a escribir mi número de celular por acá, por Facebook, para que porfa nos pongamos en contacto me escribas. Porque sí queremos que en Ecorradio esté toda la música de todas las personas que hacen un gran esfuerzo por generar un trabajo musical. Y eso hacemos con las vitrinas musicales. Escucha Ecorradio ahí en Caster, en Ecorradio.caster. Ya lo voy a poner aquí en Facebook para que nos escuches. Mi teléfono 320-321-07. Estoy escribiendo acá al aire y me disculpan todos. para que porfa me escribas y nos conectemos. Bienvenidos todos los artistas, todas las personas. Tenemos dos programas. Mira, fíjate que de alguna manera viviendo tus sueños le damos un enfoque para contar cómo se construye y cómo se logran los sueños. Tenemos otro programa que se llama Mentes Creativas. No diría que sean lo mismo. Son diferentísimos porque en Mentes Creativas hablamos de la manera como generamos las cosas. De cuál es la creatividad, cuáles son esas ideas, cómo se logran concretar ideas. Que es una cosa más específica porque en Ecorradio definitivamente queremos tener programas donde la gente tenga contenidos de calidad e inspiradores. Me decía mi hermano por acá cuando se despidió felicitaciones, los dejo y que sigan llenando corazones con entusiasmo. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata este programa. Y quiero César, bueno, el tiempo que nos quede que le cuentes a las personas qué viene nuevo para Ecorradio. Qué viene nuevo para ellos a través de Ecorradio. Sí, seguimos ampliando nuestra parrilla. Van a entrar a la página web. Mi programador está en Japón en vacaciones, está desactualizada. Vamos a tener programas nuevos. Viene un programa muy bello y le apunto con todo. Arrancamos a ir conviviendo tus sueños. Daniel Mora debe estar pegado del techo porque no hicimos cortinillas ni nada. Pero es que le he dicho a Daniel que he querido primero lanzar los programas antes de hacer todo el vestido musical para ver la aceptación del público y la dinámica y ahí se hacen las inversiones en eso. Entonces, Viviendo estos sueños es un programa bellísimo, creo que lo vivimos, lo sentí así, una energía muy buena. Vamos entonces, va a llegar un programa, lo voy a decir ya, es un programa dirigido a la comunidad de separados y es un programa que va a estar en cabeza de Jimena Torres, ella lo va a dirigir, lo va a conducir, ese es un proyecto que espero salga al aire en el mes de julio, ella lo va a dirigir, llega el programa de Millonarios, me estoy fingiendo y además me reuniré con los hijos que deben estar súper tristes, yo creo que cuando los chame, ya me imagino es, no, qué programa, no, pero eso se parte la vida. Nosotros igual amamos a Millonarios, gane, pierda, pues ahí nos da tristeza pero igual seguimos amándolo. Viene un proyecto, viene un programa que me llena de emoción, Jason Vargas que es nuestro director de Música y Mundo, yo lo conocí por una gran amiga que no la veo conectada hoy por Jensi, Marcela Belandia, profesora en el Poli y profesora hoy en el Colegio Mayor de Cundinamarca en Turismo, es experta en temas de turismo, de hotelería, me lo presentó un día que hicimos un programa con un multinivel porque a Jensi le encantan todos los multiniveles, ella se matricula en todos, entonces, hicimos un programa desde una cosa de café, no me acuerdo ni el nombre del multinivel y allá conocí a Jason y cuando Jensi me dijo oye, Jason es músico y le dije yo hermano, no tengo un programa de música en el correo, hagamos uno y él me dijo, en serio, sí, en serio, usted es músico, montémoslo y nació Música y Mundo y Música y Mundo le ha permitido a Jason cumplir sueños, hoy en día él está trabajando por su sueño y te cuento que ha caminado tan duro que ya se retiró de todo lo que está haciendo y está concentrado en su sueño, entonces yo le dije a Jason, mira, tú haces Música y Mundo pero ahora vas a hacer tu programa en el correo, es tu programa y tú vas a pagar por la producción de ese programa, eso no va a ser latiniano, eso va a ser pagando y van a hacer ese programa también, yo creo que sale en 15, 20 días, ese es un programa que me llena de emoción porque es que es ver cómo Jason ha logrado sus sueños a través de Corrado, ayer estuve reunido con Fabiola Palumbo, con ella hacemos lo mejor de todo que lo hemos tenido en stand-by por muchas razones pero vamos a volverlo a hacer, estamos esperando un par de definiciones de ella de tiempo para volver con lo mejor de todo. Mercado de ventas para pibes que lo hacemos con el niño bueno de la radio que también ha estado en stand-by, vamos a retomarlo, vamos a volver a hacer porque es un espacio que para los empresarios es importante porque abordamos muchas temáticas y que más bien, ah bueno, este viernes, sí, no te despeinaste tanto. Ah bueno, muy bien. este viernes arranca un programa a las 10 de la noche en Ecorradio que se llama Derrumba con Cutuplá. Uy, imagínate, que es Cutuplá, imagínate, que tuvimos de invitados todo lo que suene a rumba me gusta. Tuvimos de invitados hace unos 3, 4 programas a una agrupación vallenata que son 14 muchachos, pero mira, son de una energía, no me imagino, son una cosa de locos, son de tanta energía que esa noche el cantante se desafinó. Claro, cuando Jason me miró fue este man se desafinó y yo lo sentí desafinado, pero él nos explicaba que tuvieron un tema ahí técnico y él se desafinó, en fin, y yo le dije a Jason que es el director de esa agrupación y le dije, oye Jason, hagamos Derrumba con Cutuplá un programa de rumba. ¿Cómo así? Yo le conté el concepto y yo tráigase a los que, usted vea que son de mayor chispa y ayer ya lo grabamos porque ahí va a ir pregrabado porque el viernes no lo podemos hacer en directo. El caso es que mira, me reía ayer en ese programa. Es súper divertido. Mira, lo recomiendo, arrancamos este viernes con Cutuplá. Cutuplá es un programa de Derrumba que tú te conectes a las 10 de la noche y estén en tu casa para escuchar las historias de estos muchachos que son un hit y escuchar buena música. Y lo arrancamos este viernes también. Y se va a venir un programa que tú me... No, 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 no. No, 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 no. Tenemos dos programas, tenemos dos programas nuevos para Julio, que es uno que viene el de México. Sí, se va a hacer con México. Que, bueno, ahí también ya estamos en todas las definiciones y hay otro también para las noches de los miércoles, pero todavía no vamos a contar. Vamos a contar lo que va a ser también muy interesante como esté viviendo tus sueños. Sé que también ese va a tener mucha audiencia y que le va a gustar mucho las... ¿O vamos contando algo? No, no, déjémoslo ahí. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando. Péguense en Ecorradio, escúchenla, ahí en www.ecorradio.com la pueden escuchar. Todos los programas los estamos subiendo a YouTube, ahí están todos los videos de los programas que se están quedando aquí en Facebook, en Facebook, ahí están los programas. Apóyenos para nosotros que nos den un me gusta, que nos den un me gusta, que nos sigan. Que compartan este tipo de programas, todos los que nos han dicho esto, que le van a llevar a la vida de las personas una contribución, compártanlo también. Ahora, si quieren venir acá como para que los entrevistemos, para que cuéntenos sus historias, contáctenos, ahí están todos nuestros datos, en la página web, ahí me ubican facilísimo. Ecorradio está para todos, Ecorradio es un instrumento para todos. Y también, si alguien quiere participar aquí en Viviendo Tus Sueños y quiere venir a contarnos, entonces también pueden contactarme, me encuentran como Patricia Díaz Coach Life en Facebook, o me pueden contactar en mi WhatsApp, que es 350-614-3855. Y bueno, si quieren crear más cosas también, aquí estamos para cuánto más podemos crear. Lo que sea. Ahora, me gustaría muchísimo decirles para finalizar el programa de hoy es un sueño, es un sueño, pero se vuelve realidad si tú quieres. Solo eso. Y vuélvete sordo. Sí, sí, sí. Porque es que vas a tener la... O escucha solamente a la gente que te aporta y que te contribuye. Pero hay gente que está pagando las ideas todos los días. Hay gente que se levanta por la mañana, decida a joderte la vida. Son expertos en eso. A joderte la vida, a desmotivarte, a joderte. Yo te digo una cosa, quiero nombrar a personas muy especiales en mí, a propio Orlando Rico, que él está en Ecorradio con su música. Orlando Rico es un personaje que me ha tenido toda la paciencia del mundo, pero he tenido otros que me han sacado los ojos. Pero gracias porque han tenido paciencia. Realmente, cuando les dice, hermano, espérenme que no tengo plata, espérenme que no tengo plata. En serio, es que no la tengo, no la tengo. Y realmente, alguna vez me decía, Jaime Andrés, pero ¿cómo se te ocurre comprar equipos si debes plata? Yo, pero es que si no compro los equipos, no tengo emisora y ¿cómo produzco la plata? Entonces, hay que tener las herramientas, nada que hacer y es una pela que me he dado y eso es importante que un emprendedor invierta en su negocio. Hay que invertir. A los negocios hay que invertirles. Si usted está dictando conferencias y quiere ser un conferencista, invierta en usted. Cómprese su computador, vaya, matricúlese con gente que enseña a dar conferencias, invierta en el negocio. Hay que invertir en el negocio. Sí, una persona que yo conocí cuando comencé también en todo mi emprendimiento ya como independiente y es una persona a la que le agradezco mucho, se llama Luz Eliana Rivera y fue una de las primeras cosas que me dijo y fue, Patti, si tú quieres hacer crecer tu negocio, invierte en ti. Lo primero que tienes que hacer es tu estudio fotográfico porque las fotos en los flyers pues no puede ser la foto que sale del celular, sino que tiene que ser. invierte en tu imagen, invierte en eso, invierte en lo otro, no sé qué. Y cuando ella me decía eso, yo decía, wow, o sea, igual ella es una empresaria. Claro. Y yo decía, oye, sí. Y cuando yo empecé a colocarle algo tan simple como a los flyers, la foto que me tomó el fotógrafo profesional, no sabes cómo cambió toda la energía del flyer. Entonces, a veces sí creemos que eso son arandelas y que eso igual no importa y que si va un poquito torcido, pues que, pero es tu imagen, es la imagen de tu empresa, es lo que tú estás construyendo y es la seriedad que le estás dando. También. ¿Me das papaya para decir algo, Patricia? Y eso te va a generar mucho más a ti. Alejandra Cataño Bernal, mi hija menor, siempre me escriba y me regaña, ¡papi! Esa imagen de Ecorradio, eso es flyer, eso no es, eso no es, cambia, cambia. Ella me presentó, me envió la aplicación de Canvas, métete. Y yo le digo a ella, sí, mi amor, en la medida que vamos construyendo vamos mejorando las cosas. Sí, de acuerdo. Digamos que en estos dos años, ¿por qué me he preocupado yo? Primero por tratar de armar un equipo de programas de trabajo que sean sostenibles, que se mantengan y que logramos generar unos contenidos buenos. Recuerdo a Verónica Sánchez con su programa de tendencia empresarial que lamentablemente lo interrumpimos porque por tiempo ya no lo pudo seguir haciendo. A Tinto Iguayoyo, a Chato Cubillos con su divagar, con Ecológico, que le queremos dar a Ecológico un nuevo aire. Viajeros 747 lo hemos tenido ahí quieto porque le quiero dar un aire diferente. En fin, tantas cosas que hemos emprendido. Ecológico se ha ido renovando, se ha ido renovando. Sí, nos faltan muchas cosas más para hacer, pero lo vamos haciendo poco a poco. Y ese es un mensaje para el emprendedor. No es todo el tiempo. No es. Es lo prioritario. Vaya organizando las cosas. Y uno va saliendo. Yo me he demorado, yo digo, dos años construyendo. Y me faltarán dos años más para seguir construyendo hasta que logremos tener Ecológico como decía. O quién sabe cuántos más. Lo importante no es cuántos años te faltan, sino que va a ser muy divertido. Y bueno, los años que se requieran, además, para hacer de Ecológico lo que es tu sueño. Ahora, a veces también comenzamos con una idea o a mí me ha pasado así. O sea, yo comencé con una idea y en el camino se ha ido pegando otra, se ha ido pegando otra, que algunas van de la misma línea, digamos, de lo que son mis sesiones, las terapias energéticas, las clases, y se han pegado otras que no tienen nada que ver con eso, pero que igual me divierten y me parecen divinas, pero que además han llegado gracias a estas que ya estoy haciendo y que son lindas. Entonces, realmente el tiempo, todo el tiempo que sea necesario, que se requiera para divertirnos y para crear muchas cosas más. Ecorradio está en construcción, seguirá en construcción y esto depende de todas las personas que van llegando a Ecorradio. Porque fíjate que va pasando una diversidad de pensamientos, increíble. Es decir, lo que yo he aprendido en estos dos años, Patricia, es increíble. O sea, te cuento algo, el aprendizaje ha sido total, esa riqueza, mira, me acuerdo, por ejemplo, ahorita de conversaciones que teníamos con los de Tinto y Guayoyo, maravilloso. Los conversatorios que teníamos con Juan Felipe Niño Bueno durante el programa, buenísimo, o sea, es un aprendizaje. Lo que le aprendí a Verónica Sánchez y a todos sus invitados, a Fabiola Palumbo. Mira, Jason Vargas y a Vanessa Valle ahora con su música inmundo, lo que uno aprende ahí. Marta Lucía Ramírez, lo que uno aprende con Marta Lucía es increíble. Es decir, lo que estoy aprendiendo contigo, fíjate esta experiencia contigo, tú viniste a apoyarnos en el tema ecológico y mira en lo que vamos, ya tienes tu programa y vamos por más. Entonces, es una maravilla, es decir, Ecorradio es eso y vamos a seguir creciendo. Tantas personas, mira, de Daniel Mora, Daniel Mora a veces me regaña, él es muy serio, es un personaje queridísimo. Mira, sabes que yo le doy gracias a Dios porque a Ecorradio ha llegado gente muy buena y de los mejores debo nombrar a Daniel Mora. Daniel Mora es una persona sensacional. Yo te digo una cosa, el alma de Ecorradio, la voz, o sea, el alma es Daniel y Daniel es una persona sensacional, lo recomiendo ampliamente como profesional y yo sé que a Daniel le va a ir muy bien y yo le digo a él, hermano, Ecorradio es tu hijo, es tu hijo porque Daniel me apoyó, creyó en mí y me sigue apoyando total. Entonces, y hago mención de él porque uno necesita a Daniel en los proyectos y valorarlos muchísimo, valorarlos muchísimo y sobre todo, ¿sabes algo? Respetar a la gente. Sí, y yo pienso, digamos, aquí en lo que estás diciendo, así como estábamos diciendo que, digamos, alejar o sacar si es posible en nuestra vida a esa gente que no nos contribuye o que todo el tiempo nos está queriendo es matar nuestras ideas, también aprender a apreciar y agradecer el tener personas como estás mencionando Daniel, ¿no? Muchos también tenemos muchas personas o por lo menos tenemos una o dos personas que están ahí para nosotros siempre, que están apoyándonos siempre y nosotros todo el tiempo estamos es, ¿cómo se dice? cacheteándonos, ¿no? Cacheteándolos, cacheteándolos y no realmente siendo agradecidos, o sea, si tú no estás en gratitud, difícilmente vas a poder recibir más de lo que sea. Y hay otra persona fundamental en el correo y eso son las personas que no te hay que valorar muchísimo, mi mamá. O sea, mi mamá te va a decir algo. Sí, hermosa. Con sus 85 años que a duras penas coge el teléfono para llamar porque hay tecnología cero, pero cuando yo le muestro lo que hacemos en el correo me dice, oye, ¿y usted cómo hace para hacer eso? ¿Dónde aprendió? Yo mamá, es que esto no solamente rumba, son relaciones públicas, muchas cosas, pero si en ese apoyo sería imposible construir esto. Uno necesita los apoyos de muchas personas. De acuerdo. Trabajo en equipo. De acuerdo. Mira que cuando yo dictaba mi clase de servicio al cliente la enfocaba en temas de trabajo en equipo y en muchos textos de trabajo en equipo dicen, tú solo llegas a sitios, pero es que acompañado llegas mucho más lejos. De acuerdo. Así es. Y la magia de las relaciones, digamos lo que tú decías, algo tan simple como eso para mí. Yo llegué aquí porque yo quería que me entrevistaran. Yo me acuerdo que yo quería que me entrevistaran y quien a mí me relacionó con Marta Lucía fue Marta Medina de Quantum de Luz. Que no la hemos tenido acá. No. Y me dijo, mira, esta persona hace un programa, pues en esa época no era Ecoradio, estaba en otro lugar y ella un día me invitó allá. No, digámoslo. Ah, bueno. Digámoslo porque además, mira, sí, Radio Online. Además con Marta Lucía he aprendido muchísimas cosas y me encanta que Marta Lucía sea, es otro ángel que me puso Dios en el camino. Y es que además ella tiene un don y es la apertura, ¿no? Entonces ella a pesar también de ser terapeuta, entonces también a veces me refiere a sus terapeutas para que yo también complemente el trabajo que ellos están haciendo con mis sesiones y ahí comenzamos a construir una relación, pero así, desde la comunión, no desde la envidia y usted es terapeuta, entonces hágase para allá porque entonces me quita los cletes, no, sino desde, bueno, o sea, ¿qué puedes complementar? ¿Qué puedo complementar yo? ¿Qué podemos hacer las dos? ¿Cierto? Y ya cuando vino aquí a Ecorradio me dijo, estoy haciendo un programa, voy a ir, ¿quieres venir a mi programa? Yo, sí, yo era feliz, ¿no? Que me entrevistara, y yo, sí, y ya vine y ya después fue cuando, mira César, tengo un flyer de una clase, ¿me lo puedes pasar? Sí, claro, y ya, pero ahí va construyendo una relación, hasta que un día dice, oye, ¿por qué no hablamos, ¿no? Y el día que hablamos, entonces ya empezaron fue a crear mil cosas, y así es como se comienza, pero si yo no hubiera conocido a Marta Lucía, muy seguramente no te habría conocido a ti, si no hubiera conocido, si Quantum de Luz no me hubiera abierto sus puertas, no estaría aquí hoy. De acuerdo, y fíjate que es elegir lo que tú decías. Sí, si no lo tenía claro, si no lo hubiera tenido claro, pues no, yo siempre quise tener mi programa de radio, y mira, aquí estoy. Acá estamos. Pues Pati, esto se fue volando. Sí, muy cortico el tiempo. Vamos a hacerlo más exceso. Ya vamos ya 100 minutos hablando. Ok, Pati, muchísimas gracias por haberme escogido a mí para este programa, que para mí es muy chévere. Gracias por tu vulnerabilidad, por tu permisión, ¿no? También porque muchas veces, cuando tenemos nuestro negocio, atrás tenemos una vida, pero de frente no nos gusta realmente que la vean, y tú creo que has tenido hoy una apertura total, y muchas gracias por eso. Es que mira, Pati, yo te voy a decir una cosa, somos personas públicas, yo en redes sociales estoy, claro, yo no publico muchas cosas personales, porque pues, no vale la pena, porque aquí el protagonista es Ecorradio, pero la emoción de estar acá contando la historia, sobre todo porque algún día quiero que mis hijos escuchen el programa, que ellos entiendan que esto no se hace porque sí, eso tiene una razón de ser, que ahora de pronto ellos no la entiendan ni la comprendan, pero en 30 años o en 20 años la van a entender, y es que la historia y la vida de cada persona hay que escucharla, hay que leerla, y cuando son personas que uno ama, uno tiene que entender la historia, tiene que leerla, porque es que uno no se puede quedar con las imágenes de ciertos momentos de la vida, es simplemente por eso cuando uno prejuzga a una persona es terrible, hay que escucharla, oye, ven, escúchame, yo te cuento mi historia desde mi punto de vista, desde qué fue lo que yo viví, este celular está vivo, hasta el celular está vibrando hoy aquí con nosotros, y para cerrar, para mí una gran motivación son mis hijos, porque finalmente mi vida, cuando yo tomé una decisión hace 30 años, 40 años, me acuerdo, hace 30 años, ya 31 años, fueron ellos, y fueron ellos y fueron ellos, y hoy en día mi decisión de vida son ellos, claro, uno puede tener una pareja hoy en día que uno comparte muchas cosas, pero finalmente los hijos son los hijos, nada que hacer, nada que hacer, ahí no hay nada que hacer, Pati, gracias, bueno, César, gracias, muchas gracias, muchas gracias, bueno, este ha sido un programa, para empezar, creo que hemos abierto con broche de oro, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, y obviamente muchas gracias también a todos los que nos van a ver en el futuro, yo espero, y sé que también es el sentido de César, de Eco Radio también, y es que todo lo que aquí hablemos, y todas las personas que pasen por aquí, sean una inspiración, para que muchas más personas, en este planeta, elijan crear su vida, desde realmente lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que les divierte, lo que los hace cada día ser, mejores, y mejores, y mejores en todo, y no solo para ellos, sino también, para todo el planeta, y para todos los que los estamos radiando, así que por favor, no olvides, vive tus sueños, más allá de los límites, lo imposible, es posible de lograr, si tú lo eliges, si te comprometes, si pones acción, y si permites, que todo el universo, te contribuya, gracias por estar aquí, feliz noche, y nos vemos el próximo miércoles, a las 8, aquí en Eco Radio, Otra Forma de Hacer Radio, chao, chao, estás escuchando, Ecoradio.com, la vitrina, del talento latino, Ecoradio.com, Otra Forma de Hacer Radio, una emisora diferente, con contenido especializado, sigue toda nuestra programación, en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, Otra Forma de Hacer Radio, síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, como Arroba Ecoradio, y en Facebook, como Ecoradio, Ecoradio, Otra Forma de Hacer Radio, Estás Escuchando, Ecoradio.com, la vitrina, del talento latino, estás escuchando, Ecoradio.com, Ecoradio.com, Otra Forma de Hacer Radio, síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, como Arroba Ecoradio, y en Facebook, como Ecoradio, Ecoradio, Otra Forma de Hacer Radio,